Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Y nadie manda en su corazón Ahora me cuidamos Y no tengo En el tiempo que me pediste Ya no es chocolate, ni cartas, ni flores, confiaste al sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata es realmente de interés No te contestan de tres Solo hablemos de sex Como tú estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú iba a volver para atrás Que nadie como yo que tú te iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Y si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarles escenas A mí tú no me vengas con puertitos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera Que lo que tú querías lo querías con la cola Si no le contesto se desespera Pisa que con otro estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pisa que con otro estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea El epitel gay El productor De todos los productores Productocitos House of Flexure El productor el las las la